Que corran todos los huevos, nosotros vamos caminando, para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando. ¡Qué hermosa Frida con esta aperturita tan linda! ¡Qué hermoso nombre! ¡Qué hermoso nombre! Yo ya les muestro que tengo acá, pero antes vamos a saludar como corresponde a Frida y a toda su familia y les vamos a decir a todos ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Mira, vive en Las Rabonas, pero somos oriundas de Buenos Aires, cuenta la mamá, hermoso pueblo acá en Las Rabonas, que amamos y lo seguimos todas las tardes en la sobremesa, porque siempre hacen programas con temas cercanos a la gente de esta hermosa provincia que es Córdoba. ¡Qué hermoso nombre! Así que un beso muy grande para Frida, para su mamá, para toda su familia y si alguien nos ve desde Buenos Aires, un beso enorme. Ya lo vamos a saludar a Manuel, lo vamos a dejar que respire un poquito, que se acomode, porque está viniendo del móvil de Noticiero 12 y mientras le damos tiempo, tengo un saludo muy especial. ¿A quién? Hoy es un cumple muy especial. Hoy cumple 70 años, Zenio María del Carmo. ¿Se acuerdan la Zenio que decía todos los días, buen día mis chiquitos? Bueno, sus queridos exalumnos del Colegio Manuel Belgrano, toda la dicha y felicidad del mundo y gracias por ser parte de nuestro mundo. Te amamos, le dicen todos sus alumnos y tres cumples más vamos a sumar. Sí, pará, lo que lloramos con esa nota, ¿te acordás? Lo que lloramos con esa nota. Rompeciesta, nuestro querido Freddy Bustos, que está de vacaciones, hoy está cumpliendo años y lo queremos abrazar desde acá porque lo extrañamos un montón, lo queremos un montón y le queremos decir feliz cumple. Pero estamos re contentos que esté de vacaciones. Se lo remerece. Se lo remerece. Pero lo extrañamos igual, ¿eh? Así que también, vayan a darle amor y ponerle feliz cumple. Rompeciesta, me encantó lo que hiciste así. A Freddy Bustos, sí. A Néstor Gino y a Agustín Burgui. Un beso para los dos enormes que también, bueno, el Agustín también está descansando. Y Néstor anda por ahí por el canal contando anécdotas, preparándose ya. Y Manuel Sánchez también cumpleaños hoy, ¿no? No, Manuel Sánchez está como... ¿Qué hace, Manuel? Como una diva a último momento. Y sí, a último momento. Están maquillando, no pude hacerlo antes y estuve en el Kempes, pasé a buscar los juegos de mesa y ahora estoy acá. Bueno, miren que tengo acá, hablando de juegos de mesa. ¿Quién no jugó alguna vez en su vida al juego de la Oca? ¿Quién no sabe cómo son las reglas para jugar al juego de la Oca? Olé, cuando te toca retroceder de casilleros. Vuelve al inicio. Sí, viste, voy a decir, oh, avanza cinco casilleros, wow. Bueno. Y después dice, no, tenés que retroceder. ¿Quién de todos nosotros no imaginó? Oh, qué lindo cuando saltabas así, viste. Claro. Que podías pasar. Eso estaba bueno. Se adelanta cinco casilleros. ¿Quién no se imaginó alguna vez jugar esto en la vida real? Qué lindo. Y ahora se puede. Y se puede por la pantalla del 12. Y hemos descubierto un programa hermoso que tiene como conductora, además, a una genia. Una grosa. Canta. Una ídola. Actúa. Genia. Es humorista. Es influencer. Bueno, no sé de qué otra manera. Y sobre todo tiene el talento ese de hacerte reír solamente cuando las escuchás hablar. ¿Viste? ¿Querés que la escuchemos hablar? A ver si nos hace reír. Uy, cuánta presión. Daniela, Chepi, gracias por estar con nosotros hoy en Seguimos. ¿Cómo andás? Sí, cuánta presión. ¿Cómo andás? Porque, ¿viste que cuando vas a una reunión y ya saben que son media de decir estupides, empiezan como, ¿eh? 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 No, no, no quiero, no sé. Yo no soy contadora de chistes, ¿viste? Pero eso te pasa en la vida real o no. La gente te mira como, ¿y ahora qué le vas a decir? Hola, tala. No, ¿viste que a mí me da gracia que hay gente que nada, que te tiene como humorista y qué dice yo? Entonces ya te mira y ya se como, ¡ja! Onda, vos estás pensando algo más. Yo capaz que estoy contando algo tremendo, ¿viste? Y ya se ríen como bastante malo porque no sabes si estoy hablando en serio o no. Claro, o te estás quejando. Claro. Claro, claro. Pero, bueno, parece que suena gracioso hasta la queja. Así que está buenísimo eso. O cuánto es en serio y cuánto es en broma, ¿no? A veces te cuesta que cuando les estás hablando en serio se den cuenta de que les estás hablando en serio. Sí, sí. Sí, pero me pasaba del colegio, ¿viste? No sé, a veces son mecanismos de defensa, ¿no? Para decir algo que te incomoda y lo decís como con humor. Entonces el otro se queda como descolocado o en una cita, ¿viste? Capaz que vos decís, no sé cómo zafar de esta y tirar un chiste o no me gusta y enseguida hago algo totalmente desubicado para que el pibe diga, no, esta no va. Claro. Chepi, bueno, ahora te estamos viendo en la pantalla del 12. La verdad es que están haciendo un programa súper entretenido. La gente lo está empezando a querer un montón. ¿Cómo te sentís en ese rol? ¿Qué es diferente a lo que venías haciendo? Porque ahora sos conductora. ¿No miras que se cortó? No, pasa que es como el juego de la OCA, que te dicen, vuelva al inicio. Tiró los dados. Tiró los dados. Y pasó eso. Estamos volviendo casilleros. Estamos volviendo casilleros. Habíamos avanzado dos o tres casilleros y ahora descendimos un par. Bueno, pero ¿saben qué? Vamos a aprovechar para recordarles a todos la consigna porque creo que nunca le dijimos. ¿Cómo es la consigna? O el cristial es que somos unas aceleradas. ¡Qué razón! ¿Cuál es el juego de mesa que todos ustedes prefieren para las vacaciones? Ahí está. Ya cumplió con la prenda Chepi, volvió un casillero y ahora podemos seguir con la entrevista. Estás ahí. Acá estoy. No sé qué onda. Como que hizo... Y desapareció. Y desapareció. O era una joda tuya. Ah, ¿viste? No, no, pará. Tampoco soy... No soy Miguel del C. No, no. Yo soy... En la vida soy como bastante aburrida. Bueno, mira... La gente piensa que uno porque está haciendo chistes y que yo no. Yo soy bastante como... No sé si aburrida, pero casera, ¿viste? Me gusta estar en casa. Me gusta limpiar, ordenar. Sí, re tranquila soy. Bueno, no. Te estábamos preguntando que ahora estás en este nuevo rol que te estamos viendo en esta pantalla, que es un programa que la gente está queriendo mucho. Me parece que la gente necesita divertirse en este contexto tan complejo que tenemos todos. ¿Y cómo te sentís vos en este juego de la OCA? No, yo no lo puedo creer. O sea, me pusieron de conductora del Prime Time de Canal 13 y decís como... Aguante, chicos. Es como muchísimo. Junto al Pollo, que es un conductor hipersólido, con muchas horas de aire, diarias, hace muchos años. Entonces, es como... Es como no. Es una presión muy grande, que trato todos los días que me levanto de decir, hoy sale. Ok, no entremos a leer comentarios, no nos fijemos en el rating, no, no, no. Disfruta de esto que está pasando ahora y mañana veremos. Pero para mí fue un desafío, es un desafío diario. La escenografía es... Yo ayer lo miraba por la tele y decía, ¡qué lástima! Y la nena decía, ¡qué lástima que no se ve tan gigante como es! Ah, miradme. No, pero sí se ve gigante. Sí, se ve enorme. Es enorme, sí. Es enorme. Pero es mucho más grande de lo que ven. Es inmenso, inmenso. De verdad, yo cuando... Ahí están viendo, saca, tirás un dado, ¿no? Tiran los dados. Y sale del 12 al 20 y pico. Y tenía que subir todos esos escalones y decía, ¡yo no doy más! Es como muy grande, muy grande. Y yo que tengo menos ejercicio que fútbol, me recostó, me costó. Igual bailás, subí los escalones, o sea, todo. De algún lado la energía la sacás. Ah, no, amor. A mí yo hice casting y me probaron hasta de tiracable. Así que sí. Me decís, tenés que bailar, tenés que esto. Y en los 20 minutos de descanso de los técnicos, tengo que ponerme a cocinar un churrasco, yo te lo hago. Claro. Yo te hago todo. Bueno, vos recién decías de que, ¡ay, qué presión estar en el prime time! Me pusieron como conductora. Pero la verdad es que vos tenés un camino recorrido enorme, sos súper laburadora. De hecho, muchas veces has contado, también pasaste por la tele. O sea, tenés muy bien ganado ese lugar que te están dando. Pero, ¿sentís a veces que hay como un prejuicio con algunos personajes que hacen reír mucho o que se destacan mucho en redes cuando pasan a la tele? Sí, obvio. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo me hice popular a partir de la red social. Entonces, soy la piba de los videítos. El hater, por ejemplo, el que está al pedo en la casa o entra al baño a hacer sus necesidades y entra un perfil y al otro y va bardeando de un lado para el otro sin saber ni siquiera quién sos. No se pone a googlear. A ver qué hizo esta piba. Porque a mí me conocen como Chepi, pero mi nombre es Daniela Viajiamari. Entonces vos te pones a googlear y decís, bueno, hizo un montón de cosas para llegar acá. No fue de un día para el otro porque hice tres videos con mi hija y de golpe Pablo Codevilla dijo, ah, de hecho yo a Pablo Codevilla lo conozco de Feliz Domingo. Ahí empecé yo. Claro. Eso fue lo primero que hiciste, o no. Contá, contá para las generaciones que no saben qué es Feliz Domingo. Yo sí porque lo veía. Tengo la misma edad que vos. Feliz Domingo, un programa hecho con... Amor. Decía Jorge Formento. No, Feliz Domingo era un programa de juegos que creo que tenía un rating increíble. Tremendo. En Canal 9, cuando estaba el viejo Romay. Y había como dos tribunas de colegios que competían. Tipo los programas de ahora de Guido. Claro. Están más modernizados. Exacto. Bueno, yo fui a bailar el José con mi colegio y estaba Romay del otro lado de la cámara y se ve que tenía en la cabeza el señor hacer como un programa, como era Música en Libertad, que se iba a llamar Los Más Más. Y bueno, yo fui y entré primero en Feliz Domingo, como, no sé, como ahí, como una cosa que bailaba y no sé qué. Y después pasé a Los Más Más. Y ahí hice un montón de novelas. Nunca fui, salvo una vez fui protagonista de una novela muy pedorra, que se llamaba Salvajes, pero fui la prota. Muy bien, Milis. ¿Y qué hacías? ¿Cómo era tu papel? ¿Con quién fue? Estaba primero esa novela que duró bastante. Antes viste que las tiras duraban más y había tiras, básicamente. La protagonista era Maleria Lynch y Miguel Abud. Y después como que, no sé, que pasó ahí, cambió la historia y entra Nilda Raji, la mamá de Florencia Raji, con otro actor que no recuerdo el nombre, y yo era la hija como de la familia hasta rica. O sea, yo allí hacía de cheta. Claro. Ni siquiera. Y me enrojaba con el protagonista del grupo de Salvajes, que era un grupo de chicos que cantaban cumbia. Que, de hecho, ahí estaba Javier Aníbal, había cantantes Rodrigo Aragón, un montón de gente. Y ahí estuve como en la novela y me hacía como la prota. Yo te monté de prota. Muy bueno. Muy bien. Y después en el mundo Cris Morena también, que te digo un montonazo de papeles. Cris nunca me dejó firmar contrato, pero siempre de bolo. Son participaciones, para la gente que quizás no lo sabe, son participaciones. Te contrato por, no sé, 18 capítulos. Y yo me quedaba toda la novela. E hice todo Alma Pirata, Chiquitita, Rincón de Luz, Bella y Bestia. Todo, todo, todo. Estuviste en todas. Toda, toda. Cine. Hice cine con Damián de Santo, haciendo de la mujer de él. O sea, lo que pasa es que quizás en ese momento no había tanto red social como para que yo mostrara y me autopromocionara, ¿no? Es cierto eso. No hay mucho registro de otras cosas que pasaban, porque hoy todo pasa por el registro, por lo que uno puede mostrar. Vos sabés que te escucho hablar, primero que se te ve súper bien, se te ve súper contenta y súper apasionada. Sabemos que sos así para las cosas que te gustan, pero también en el medio vas diciendo algunas cosas que son súper interesantes. Ejemplo, haters. Ejemplo, poder disfrutar de lo que uno está haciendo y no solamente transitarlo así con esa intensidad. Lo decimos por experiencia con Flor. Sí, 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 totalmente. O sea, ¿cómo te llevas con todo eso mezclado, no? Porque tenés familia, tenés pareja, tenés trabajo. ¿Y cómo haces para disfrutarlo? Y a la vez la presión, que dijo presión tres veces ya. Tres veces dijiste la palabra presión. Te estamos analizando. La analizaban. Así. Sí, yo me pongo esa presión. La gente no me pone esa presión. El canal no me pone esa presión. Los productores, yo hablaba ayer a la noche con Pablo Graciano, que es uno de los productores, y me decía, Chepi, vos disfrutalo. O sea, esto para vos es todo ganancia. Que es verdad, ¿viste? Pasa que me hice muy amiga del pollo, entonces me estoy contagiando de... Que no quiero, porque yo no quiero. Pero esta cosa, ¿viste? De que estamos midiendo nueve, llegamos a diez, subimos a diez dos. Yo le digo, ¿qué está hablando? Por favor, qué cosa, ¿viste? Es como yo cuando empecé con Instagram, que decía, me bajaron cien seguidores, me subieron veinte. Me bajaron... Es como, bueno, la locura de la televisión, ¿no? Que esa parte no la disfruto para nada. Pero yo me pongo la presión. Y me cuesta disfrutar porque, según Gabriel Cartanía, amigo mío y psicólogo, él dice que tengo el... Un genio. El síndrome del impostor. Es esta cosa de sentir que uno no es merecedor de lo que le está pasando. Y que en algún momento se van a dar cuenta que soy una impostora. Y que no soy buena para hacer esto. Ya se van a dar cuenta. Como que todo el tiempo uno espera que le vaya mal. Inconscientemente, pues yo lo que quiero es que nos vaya bien a todos, ¿no? Son más de cien familias que comen de este programa. Entonces, no somos el pollo y yo solo, Julián Belleza y Martina Fase, que somos los que ponemos la cara. Son muchísimas personas ahí adentro. Pero, ¿viste? Yo tengo como esa cosa. Me cuesta mucho, pero lo laburo todos los días. Te vamos a decir algo. Acá coincidimos todos. Te recontra mereces todo lo que te pasa. Pero recontra. Y se te ve tan bien. De verdad. Sí, sí. Y disfrutalo, tal cual. Hay que trabajar el merecimiento. Sí. Por supuesto. Sí, totalmente. Estamos re coach. Claro, sí. Cartanés, si está viendo esto, así. Falta ahí el Zoom con él. Que nos cuente y de paso nos va tirando así algún tip a todos los que estamos acá. Te pregunto, ¿cómo te llevas con la conducción? Porque vos todos los que nos contabas recién, miren la parte de la actuación, lo que haces en redes. Pero acá tenés que agarrar un micrófono. Sabés que hay un montón de gente que te está viendo encima del pollo, te lo va contando todo el tiempo. Bueno, ¿cómo te llevas con la conducción, con la espontaneidad, por lo que pasa, por ejemplo, cuando se cae alguno, ese tipo de cosas? Tiene, el otro día me decían, el problema es que sos muy vos. Y yo no le encuentro el problema a ser muy yo. Totalmente. Claro. El problema sería que yo quisiera imitar a, no sé, a Vero Lozano, que yo admiro muchísimo como conductora, o a la negra Bernassi, ¿no? Y yo no, no, yo soy demasiado espontánea. Entonces, a veces, es como que yo todo el tiempo preguntaba, ¿viste? Me fui a carajo, ¿es mucho? Y a veces yo misma bajaba mucho, y el chino, que es el productor de Nosotros a la Mañana, que es nuestro productor, que estaba acá en la cucaracha todo el tiempo, decía, dale, Chepi, dale, dale, ¿qué pasa? Y yo le decía, estoy matizando. Como que de golpe me decía, claro. Me decía, no maticé, hay un pibe que se está matando arriba de unas teclas voladoras. Y vos tenés que estar agitándola con él, ¿viste? Me llevo, a ver, yo no soy conductora, bueno, no voy a decir no soy conductora, porque ahora sí lo soy. No fui conductora de tele nunca, quizás lo fui como de mi segmento en Bake Off y demás, pero yo, mirá la comparación que te voy a hacer, ¿no? A ver. Pero yo te conduje todos los bar mitzvah, bat mitzvah, casamiento, separaciones, divorcio, todo lo que pueda haber en el Gran Buenos Aires y aledaños y en todo el país, desde mis 16 años que estoy arriba de un escenario. Claro, claro. Entonces, a mí, no me, o sea, lo que decías vos, que es cómo te llevas que te está viendo todo un país, no lo sentís ahí, porque ahí me estaban mirando los técnicos. En una parrilla lo sentís, porque ahí están comiendo y te están mirando y te dicen, cantate una cumbia. O sea, a la hora del tango, o sea, eso es duro, ¿entendés? Acá tenés todo armado, te producen, te esto, te lo otro, hay cámara, tira cable, que te pone acá el polvo. Ahí estabas atrás del cordero ahí, la morcilla, y cantando Mercedes Sosa, tratando de que te presten atención. Viste que sos muy graciosa con cada cosa que contás. Ale, viste que hoy nos comimos el papel de que esto era una sesión, que estábamos como muy coach. Arrancó hablando de la presión y terminó diciendo, no, bueno, yo no soy conductora. No, no, sí, ahora soy conductora, así que lo vamos a dejar acá, como dicen los cinco nosos. Ahí está, para cerrar. Hoy nuestra consigna es, ¿cuál es tu juego de mesa favorito? ¿Tenías alguno cuando eras chica o tenés alguno ahora, por ejemplo, que jugás con tu hija? Sí, el juego de la oca lo jugaba de chica y ahora le regalaron a Isa para el cumpleaños, que pasamos contacto estrecho gracias al pollo, Álvarez. Le regalaron el juego de la oca, que todavía no lo abrimos. Yo lo juego de chica, pero hay uno que nos encanta que se llama no sé qué grama, que son unos dados que tirás y tenés que armar palabras. 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 Eso, y la generada es... No puedo parar. Qué lindo. Bueno, te mandamos un beso enorme e invitamos a toda la gente que te vea todos los días acá por esta pantalla. Así es, hoy, el programa de hoy, estuve viendo unos pedacitos... Espectacular. No te vayas a perder. Chefi, no te vayas. Vos sabés que cuando le hacemos una entrevista, una número uno, un número uno, alguien picante, nos hacemos una selfie, ¿podemos? Pero tenés que tener la entrevista con el número uno. No, 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 no. No, 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 no. Quédate ahí. No arranquemos de eso de nuevo, mamita. Vos tenés que hacer cara de selfie, ¿no? Pero número uno es Messi. No. Vos tenés que poner cara de selfie y listo. Ahí está. ¿Vos Flor no lo... Ahí está. ¿Cómo quieres? Ahí está. A ver si se ve. Pará, un cartón más abajo. Ahí me pongo... Ahí. Ahí está. A la una. Pará que soy el pájaro canilla. Ahí sale. A ver. Una, dos, tres. Hermoso. Eso es. Es verdad. Sí, sí. Saludos. Besos. Bueno. Bueno. A ver, ¿hacia dónde tenemos que salir ahora? Tenemos que salir... No sé, tenemos que hacer un chancho va, me parece. No me pregunten porque no tengo un retorno, así que no tengo la menor idea. Yo sigo lo que ustedes me digan. ¿Querés que vayamos a Cosquín? ¿Y qué? ¿Vamos a tomar sangría o tomar una acción en mi ausencia? No sé. Vamos a preguntar a Juanpi qué está haciendo ahora. A ver. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quinta luna Coscoína. Seguimos otra vez acá en el festival para mostrarte todo lo que está pasando alrededor de esta gran fiesta y por supuesto con los artistas protagonistas de cada noche. Vamos a presentar a una persona muy especial, a Florencia Paz, que hoy se presenta en el escenario Atahualpa Yupanqui. Ya tiene todo preparado, todo listo. Moraste un poquito el sol aunque esté nublado. ¿Cómo está, Flor? Bien, muy bien. Bueno, muy contenta de estar acá. La verdad que es un placer enorme estar ya en el predio y vivir todo tan de cerca. Así que, bueno, con mucha emoción, con mucho corazón y a darlo todo hoy en el escenario. Le contamos que Florencia es hija de Onofre Paz, el fundador de Los Manceros. Así que hay toda una historia. No es como tu primera vez, sino que hay una historia que comenzó de chiquita, ¿no? Así es, desde chiquita he tenido la oportunidad de estar por estas calles, de estar en estos camarines, de vivir este festival. Mirá, justo ayer le estaba contando a él que me acordaba que siempre mi mamá me traía a ver los juegos artificiales acá atrás del escenario donde salen. Así que yo era bebé y me acuerdo que lloraba porque pensaba que me iban a caer encima, ¿viste? Cuando sos chiquito. Bueno, mirá los recuerdos que tengo de los años que vengo a este festival. Y ayer venía llegando con el auto y decía, pensar que tantas veces vine con la familia Mancera y hoy vengo a traer mi propuesta con un nuevo disco que se llama Soy Semilla. Así que una emoción enorme y con muchas ganas de que el público lo pueda disfrutar. Te llevaba muy bien con la tecnología. Hablá de tu nuevo disco y le vamos a mostrar cómo se promocionan los discos de Flor. Mirá, uno lo bebe de este lado y tenemos el código QR. Con el celular apretamos y nos lleva directamente a Spotify. Así es, a Spotify. También está físico porque, no sé, sentimentalmente quería que esté, quería tenerlo tangible. Por eso es una manera muy práctica con quien hable y le digo que hago música, pum, le doy mi disco para que lo escuche. Así que, bueno, adaptándonos también a esta nueva era, ¿no? ¿Hay nervios para hoy? Sí, la verdad que bastantes. Bastantes, pero suelo como entrar en una situación de concentración. Así que hoy todo el día estoy así como muy tranquila. Y después, una vez que piso ahí, voy a estallar. ¿Cómo es tu relación con tu papá en este sentido? ¿Te da esa tranquilidad? ¿Te aconseja? ¿Cada uno hizo su camino? No, no, al contrario. Estamos muy unidos como padre e hija desde lo humano y en lo musical también. Bueno, estoy con él casi todos los días. Así que, él está muy feliz, muy contento. Está al tanto de todo. También me aconseja que duerma la siesta, que descanse bien. Así que, bueno, por eso ya estuve ayer para estar bien descansada. Y la verdad que sí, me aconseja musicalmente, pero también en un punto ya confía en mí, en lo que hago. Te deja hacer también, hacer tu camino. Exactamente, sí. Por eso este disco también tuvo un primer single con un videoclip que se llama Algo de mí, que los invito a todos a que lo vean, que mi papá está actuando en ese video. Y bueno, y él me da el poncho y yo me voy caminando en el final del video, un poco como dándome la bendición ya a esta nueva etapa, que bueno, ya camino por sí sola. Y si bien siempre tengo presente que soy de la familia Mancera, porque la primera vez que subí a este escenario, en el 2013 o 14, fue de la mano de ellos. Así que, no me olvido más. Fue una noche que estaba la Mona Jiménez acá, que fue memorable. Y me acuerdo que me temblaban las rodillas todo la primera vez que subí. Así que nada, ahora me tiembla todo el cuerpo entero, no las rodillas. Bueno, es tu momento, es tu momento ahora, seguramente. ¿Quién le vas a mostrar a la gente en el escenario? Bueno, voy a presentar mi nueva propuesta de este disco nuevo, con canciones nuevas, con mucho color, con mucha danza, con bailarines en escena. La verdad es que estoy muy feliz porque esta propuesta me identifica al 100%. En las canciones también estoy como compositora, así que, bueno, con muchas ganas de que el público acepte esta música, que la reciba con mucho amor, pero por sobre todo, después de todo lo que vivimos como sociedad, que podamos disfrutar y hacerles vivir un buen momento. Ese es mi propósito. Bueno, vivíamos un buen momento en este móvil, ¿te parece? Con un poquito de música. ¿Cómo no? Mirá, el guitarrista vino para la ocasión preparado, flukeado justamente. Bueno, sí. Y me hicieron tocar la guitarra. Improvisamos una guitarra también, ¿no? Sí, improvisamos, le pedimos a Jorge, así que gracias. Gracias a los chicos de Jorge Rojas que nos prestaron el instrumento para darles música para ustedes. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poco entonces de Flor Paz. Muchas gracias. Vamos a hacer una chacarera también que es parte de este disco, que es de un gran amigo y querido, como es Leodán. Así que quiero nombrar a mi pago para todos ustedes. Yo no sé cómo empezar para contar de mi pago, la boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado. Tiene dos ríos famosos, que no hay dique que los pare, son los más lindos del mundo, no me digas que no sabes, eso es. La verdad es que ponerle música a la tarde, sí, siempre nos hace bien que nos acompañen. Nos tenemos que ir a hacer ahora el primer corte con una recomendación porque saben ustedes que nuestros amigos de Reyes Yobelina nos acompañan siempre. Así que primero les voy a recomendar que lo sigan en las redes sociales. Tienen un montón de tips y consejos para que tengas una mejor visión, así que les recomiendo eso, que lo sigan y que se animen ustedes también a una nueva visión. Hacemos la primera pausa, ¿no es cierto? La primera, sí, la primera. Sí, la primera. Y ya seguimos, por supuesto. Y nos quedamos con ganas, nos quedamos con ganas de folclore. Sí. Nos quedamos con ganas de estar un ratito más en Cosquín con una previa súper especial. La última vez que lo vimos. Sí. La última vez. Pará, ¿fuiste vos o no? Lo fuimos a visitar a su casa. Es un amigo tuyo, fuiste a la casa, comiste picada. Es un amigo de la casa. Fuimos a Nizacate y ahora está en la previa, en la prueba de sonido, porque esta noche se viene un reencuentro mágico en Cosquín. Juanpi, contanos vos con quién estás. Estamos hablando de Jorge Rojas. Ustedes, vos, a lo mejor dicho, estuviste en su casa. Ahora nosotros estamos en el escenario con él, minutos antes de la prueba de sonido. Sí es un espacio para nosotros. Jorge, muchísimas gracias por todo. Bueno, ¿cómo viene toda esta preparación? Bien, bueno, ya estamos acá prontos a chequear toda la parte técnica, dejar todo listo para la noche, para disfrutar de este momento. La verdad que ha pasado un tiempo largo de que no teníamos la oportunidad de estar en las fiestas, sobre todo en esta que es tan mítica, tan especial. Así que bueno, estamos con toda la alegría de volver a cantarles. ¿Qué tiene Cosquín de especial? Mucho. Toda la historia que arrastra este festival habla de un legado importantísimo para nuestro país. Cada una de las figuras que han pasado por este escenario le han dado personalidad e identidad a nuestra música folclórica. Así que imagínate estar acá, poder pisar este escenario, ser parte de esto ya desde hace tantos años. Yo la verdad que estoy cumpliendo 30 años cantando. Así que estar acá una vez más, tener este maravilloso momento de volver a encontrarnos con el público de Cosquín, que conmigo particularmente ha sido muy generoso. Así que yo estoy feliz de estar nuevamente acá. ¿Cómo estás? ¿Vos en lo particular? ¿Te has recuperado bien? Sí, estoy recuperándome. He pasado por ahí unos días difíciles, gracias a Dios. No hemos necesitado más asistencia que estar en casa, en reposo y en recuperación. Pero sí, hoy amanecí bien y bueno, ya sabía que venía para acá y eso también te... Te obliga un poco. Sí, no, te energizas, te energizas. Ah, una galina. Estamos con todas las pilas para la presentación de esta noche. Vamos a compartir también unas canciones con aire, con los chicos. Así que en un momento vamos a armar un salteñazo ahí con unas cuantas canciones. Así que estamos felices de estar acá. Y se espera mucha gente aparte, ¿no? Ojalá, ojalá, sí. La verdad que son noches especiales. Hay artistas que ya tienen contacto con su público hace muchos años. Entonces compartir con Luciano, con aire esta noche. Bueno, voy a ir al cierre. Voy a esperar todo el transcurso de la noche, viviendo toda la vibra que tiene Cosquín. Y bueno, al final tendremos la oportunidad de estar una vez más. 30 años de trayectoria. Igual antes de subir al escenario, ¿estás ese cosquilleo, ese nerviosismo previo o esto ya pasó? No, siempre está. Siempre está. Y bueno, creo que son una de las cosas por las que uno está todo el tiempo ahí, ¿no? Intentando dar lo mejor. Uno siente que cada noche es única. Sí, me sigue pasando. Pero gracias a Dios, porque cuando esto no pase, seguramente no va a ser lo mismo. Es un montón de cosas. Creo que es emocional, es muy fuerte de ese lado. Sobre todo cuando uno tiene la oportunidad de estar en un festival como este, ¿no? Donde toda esa carga, todo ese legado está ahí. Y bueno, emocionalmente es fuerte. Lo estamos escuchando con Jorge. Ay, qué lindo. Bueno, Jorge, antes que nada, gracias. Gracias por dejarnos meternos en este momento que sabemos para vos es súper importante. Sos re prolijito, re puntilloso. Te encanta tener todo listo. Y te voy a decir algo que vemos desde acá. O sea, este escenario tiene... Estás jodido. No, no te digas solo. ¿Cómo te digo que sos jodido sin decirte que sos jodido? Claro, de una forma es suave. Porque te gusta que salga todo bien. O me equivoco. No, no. ¿Sabes qué tiene que ver con... Es tanto el movimiento técnico que hay, sobre todo en un festival este, de cambios de escenas y todo eso. Que para poder disfrutar completo, ninguna de esas cosas tendría que ser un problema para la noche. Entonces, por eso están los chequeos técnicos. Claro. Para eso nosotros venimos, probamos cada una de las líneas, cada uno de los instrumentos. Para que la noche sea un disfrute total. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Me da mucha tranquilidad que toda la parte técnica esté andando, que esté funcionando en perfectas condiciones. Entonces, eso como que ya te despega de eso y te predispone solamente a disfrutar de la noche. Bueno, eso era lo primero. Y lo segundo, ¿ese escenario tiene magia o definitivamente es el escenario el que a vos te enciende? No sabes cómo se te ve. Sonreís distinto. Estás feliz. ¿Es Cosquín o es el escenario que te transforma? A ver, partamos de la consigna que este escenario me cambió la vida. Fue muy generoso conmigo, le decía recién a tu compañero. Cuando estaba con Nocheros recibimos la primera consagración y después cuando empecé a cantar en solista, también este público me volvió a consagrar. Entonces, se me eriza la piel solo de pensar este momento porque hay tanta historia acá. La historia de nuestra música popular argentina pasó por este escenario. Tantos nombres que fueron ilustres, que dejaron un legado inmenso. Y de repente yo tener la oportunidad de estar en este lugar, formar parte de alguna manera de todo esto que ha sucedido en este escenario y durante un montón de años. Porque la verdad que nunca imaginé que iba a estar tantos años cantando en este escenario. Hubiera sido muy feliz con solo una vez. Y la verdad que la vida me ha regalado esto por tanto tiempo que, sí, cada vez que subo acá... Estás emocionado. Es muy especial, es muy emotivo. Acá pasó la historia completa, así que me gusta, me gusta estar aquí. Y, bueno, estoy con toda la energía para entregarle lo mejor a la gente como siempre esta noche. Bueno, y la gente te elige siempre. Cada vez que hablamos con vos, la última vez que Ale fue a tu casa, se llenan todos nuestros medios. Que la gente dice, qué lindo, qué lindo escucharlo hablar, además de cantar. ¿Qué es para vos ser un cantante de música popular? ¿Cuál es la definición? Bueno, nosotros somos como la expresión de un lugar, de nuestra gente, de un pueblo. Yo nací a la música desde mi lugar primero, allá cantando en el Chaco Salteño, donde muestro mi esencia. Y creo que es eso, es estar ligado a lo que siente un pueblo, a lo que identifica. Entonces, mi lugar ha sido muy importante para eso. Y con el tiempo la música me ha ido dando mucho más, que es el viajar por el universo de la música. Entonces, yo tengo clarísimo de dónde vengo, qué es lo que me da identidad. Y a partir de ese instante, dentro del universo de la música, siempre me dieron ganas de volar, de recorrer otros géneros, otras formas musicales, de vivir la música de esa manera, libremente. Entonces, y creo que eso tiene que ver con estar en contacto con la identidad de un pueblo, ¿no? Creo que definitiva eso es un cantor popular, es la voz de muchas personas que por ahí nos identificamos con las mismas cosas. Qué lindo. Bueno, justo hablabas de viajar y llegó la pandemia justamente para esos planes un poco frenarlos. De hecho, ustedes arrancan la temporada de verano con un montón de fechas pautadas, una agenda. Bueno, es un ejemplo de lo que te pasó a vos. ¿Te dejó como una reflexión así de que, bueno, por ahí no se puede planificar tanto? Creo que nos dejó cosas para la vida. Que el mundo haya atravesado por esta situación nos hace, en un momento, yo recuerdo en los primeros meses de la pandemia, desconocíamos tantas cosas y pensamos que iba a ser solo un momento y ya iba a pasar, pero al tiempo nos dejó en cuarentena y nos dejó pensando, nos dejó pensando en muchas cosas. Yo creo que a partir de ahí, creo que todos replanteamos cosas para nuestra vida, para en general. Siempre conversamos con amigos y decíamos, creo que de este momento pandémico nadie salió igual, en algo lo modificó. Cada uno tendrá una historia distinta que contar, de cómo lo vivió, pero seguramente ha sido transformador. Nos puso a pensar, a reflexionar. En mi caso, cambiaron muchas cosas. Cambiaron prioridades, por sobre todo, uno empieza a valorar mucho más su tiempo, a dárselo a quienes realmente uno desea compartirlo. La música ha sido muy importante en esos momentos. Individualmente me ayudó muchísimo, como siempre, desde el primer día. fue fundamental, diría yo, en mi caso, escribir canciones, componer, tener la oportunidad de hacer nuevos proyectos, aunque en cuarentena, pero la música fue una compañera fundamental. De hecho, terminé presentando un disco que se llama Viaje, que tiene canciones con esta carga. Así que, sí, seguramente nos modificó, de alguna manera o de otra, el mundo entero se vio. Jorge, vos sabés que en este momento estamos recatando una frase de Jorge Rojas que dice, que le agradece mucho a este escenario, en el que estás parado ahí, Juanpi, junto a Jorge Rojas. Vos sabés que esa forma de agradecerlo, que es que entregarse en cuerpo y alma, cada vez que está en el escenario de Cosquín, lo demostró cuando fue el primero que tomó la aposta, cuando el aquí Cosquín lo tenían que hacer los artistas. Y él fue el primero que tomó la aposta, agarró el micrófono y metió el aquí Cosquín. ¡Ese aquí Cosquín! ¿Cuesta más que una de las tantas canciones que cantás en el repertorio? Seguro. Imagínate, un momento único, especial. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, perdón por demorarte tanto. Es una cosa que pasamos acá, les recuerdo. Sabemos que te tenés que ir a probar, así que nos quedamos acá escuchando un poquito lo que se pueda. Gracias, gracias por toda esta demora que le hicimos a todos. Y perdón. Gracias, Jorge. Gracias, amigo. Dale, corazón, te mando un beso. Un beso gigante. Nos vemos esta noche. Adiós. Nos vemos esta noche. Juanpi, quedate ahí vos. Si podés escuchar, escuchá un poquito. Y si no, bueno, volvemos después como vos mandes. Mirá, se escuchaba atrás que todos ya estaban probando. Se tomó el tiempo de hablar con nosotros. Muchas gracias. Y nos decían, chicos, basta que tenemos que probar porque no es el solo. Hasta Juanpi tiene que hacer probar el sonido también. Hasta Juanpi tiene que hacer probar el sonido. Los músicos, los técnicos, imaginen ustedes lo que es preparar ese escenario para todos los artistas que van a estar esta noche. Y recordemos que en el caso de Jorge Rojas, él iba a estar en la apertura. ¿Se acuerdan con Jairo? Nos entramos unos días antes que ambos artistas habían dado positivo para COVID. Entonces, bueno, había que reprogramar esa presentación. Y en el caso de Jorge Rojas, eso. Y así que mezcla de emociones. Se recuperó del COVID. Se reencuentra con el público de Joaquín. Puede estar, o sea, la posibilidad esta de haber reprogramado la fecha, ¿no? Que a veces no todas las agendas lo permiten. Y eso es súper importante. Así que gracias a todos. Y vos le dijiste a Ale que él era muy minucioso en cada detalle. Sí. Y eso significa también entrega, por supuesto, con el público para que todo salga bien. Totalmente, totalmente. Y hablando de Cosquín, el templo del canto recibe nuevamente las voces de cada rincón de nuestra patria. Ay, cómo estamos disfrutando de estos días. Ay, sí. Música, danza y poesía se dan cita en nueve lunas de encuentro que hasta el 30 de enero las podemos disfrutar. Hasta el 30 de enero, Cosquín 2022. Este es un triunfo de todos. Cosquín empieza a cantar. Y lo lindas que son estas previas, por favor. Cómo nos gusta, ¿no? Nos da ganas. Para mí que nos tenemos que meter ya que le rompimos la siesta y la prueba de sonido nos metamos un poquito más. Sí, y ya que nos metimos y le rompimos la siesta, no solo a Jorge Rojas, sino a todos los que están trabajando ahí para que salga hermoso esta noche. Y bueno, hicimos una, hagamos una y media. Ay, claro. Nos vamos rápido a la pausa. Menos mal que son alejantes las que están rompiendo la siesta. Sí, sí. Son ustedes dos, háganse. No, y vos también, y vos también. Ya seguimos. Se cargó usted. ¿Y ustedes creían que nos habíamos olvidado? No. No, porque acá, mirá, no corremos, vamos caminando, pero cuántas cosas que metemos en la caminata, ¿eh? Y ya es un clásico. Los miércoles tenemos que charlar un ratito con Charly, que siempre nos enseña. Y hoy les advierto algo. Las frases de las que vamos a aprender, los dichos que vamos a aprender, los usamos todos. Ay, sí te vas a sentir súper identificado. ¿Es Charly acaso uno de los hombres más interesantes para conversar en el país? Ay, la respuesta correcta es sí. ¡Oye, Charly! Muchas gracias, chicas. Yo les quiero decir una sola cosa, que por si no me lo iban a preguntar. Mi juego favorito, hace muchos años que no juego, era el Monopolio. Ay, pensé que me iba a decir el Scrabble, Javi. Claro, sí, el Monopoly es muy bueno. Me gustaba, sí. El Monopoly, sí. El Monopoly es lo mismo que el estanciero, ¿verdad? Versión argentina. Es lo mismo, y sí, yo jugaba con mis chicos, pero bueno, ahora ya son grandecitos y no juegan. Es muy lindo. Te vamos a desafiar al Tutti Frutti. Y estamos organizando un campeonato de Tutti Frutti, ¿querés? Buenísimo. Ay, debe ser re difícil contra Charly. Porque a Charly le podés decir, en español, en inglés, en todo, y te gana. Bueno, pero lo que tenemos que lograr es que no pierdas los estribos si perdés. Ahí está, qué linda frase. Todavía está vigente. Perder los estribos. Pero bueno, si bien todos lo sabemos para el segmento más joven de la audiencia, vamos a explicar lo que es un estribo. Bien. El estribo es una pieza que puede ser de metal, de madera, puede ser de cuero, que cuelga al costado de la silla de montar y están colgadas generalmente por tiras de cuero trenzado. Ahí está. Y son esenciales para subir al caballo. Salvo para el zorro y el llanero solitario, los demás necesitamos estribos. Estribos. Y qué pasa cuando a un jinete se le pierde el estribo. Y bueno, se le descontrola, corre peligro. Porque bueno, ya no tiene un andar muy seguro. Y de ahí el paralelismo que se le hace con el hecho de perder el control. La frase original era, no me hagas perder los estribos de la paciencia. Así empezó. Ah, mira. Bueno, y hoy que estamos hablando tanto de juegos de mesa, de que tenés que correrte una casilla, dos. Viste cuando tenés ojalá y le decís, me sacás de las casillas. Sí, lo hemos escuchado. Mi madre decía, no me saltes de las casillas. No me saltes de las casillas. Durante mucho tiempo se creyó que esta frase que tiene que ver con el hecho de, como vos decís, Flor, de irritar a alguien, de hacerlo enojar, de hacerle perder la paciencia, que tenía que ver con el ajedrez. Pero investigaciones posteriores parecen indicar que en realidad vienen del backgammon. Es un juego no tan popular, no tan popular que se practica entre dos personas, con dados, con fichas parecidas a las dadas, y de cada lado hay 12 casillas. Y una de, si uno de los jugadores tiene suerte, una de las cosas que tiene que conseguir es lograr que su contrincante saque una de las fichas de la casilla y tenga que empezar todo de nuevo. ¡Qué bueno! De un juego viene, justo. Justo, era para este día. Todo tiene que ver con todo. ¿Vos sabés, Charlie? Que hace un rato, te cuento, hace un rato venía para el canal, venía a hacer una nota en el Kempes, en el estadio. Venía para acá y viste esa encrucijada en la que se te cruza un auto, qué sé yo, y la otra persona me empezó a gritar, me decía de todo, le digo, pará, pará, se te salió la chaveta, calmate. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué es la frase? ¿De dónde viene? Me encanta, pero esa es otra de las frases que para entenderla tenemos que definir, o tratar de definir, lo que es una chaveta. Primero, chaveta viene del italiano chiaveta, que es el diminutivo de chiave, o sea, de llave. O sea, que la chaveta es una llavecita, pero entra al español para identificar una suerte de perno, de pasador, que se introduce en un agujero para sujetar dos piezas. Un ejemplo fácil, la sombrilla, la abrís y le metes una chaveta para que no se cierre. Incluso pasa con el extinguidor, con el matafuegos, que suele tener una chaveta para que cuando uno lo levante no lo dispare involuntariamente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se le sale la chaveta, un engranaje a una máquina, empieza a funcionar mal. Y justamente eso es lo que le pasó a ese señor que me decidió. Se le salió la chaveta, se descontroló y de ahí la frase que todavía usamos. Siempre es un placer escucharte, Charly. Gracias por estar con nosotros todos los miércoles. Mira, atrás tuyo estamos viendo tu libro, que es hermoso y lo recontra. Recomendamos, porque la verdad tiene un montón de historias como estas que nos contaste. Sí, pero es tu biblioteca ya, ¿no? Ya no te vas a ningún lado. Es tuyo. Esta sí, esta es el reducto donde escribo y les cuento que en marzo, ahora en marzo, sale el nuevo libro. ¡Oh, qué lindo! Quiero, quiero. Queremos todo. Los van a tener, los van a tener porque son mis amigos. Después de tanto tiempo de juntarnos los miércoles. Y se llama Somos lo que decimos. ¡Ay, me encantó! Bueno, nos vas a ir tirando así algún datito hasta que llegue marzo para poder compartirlo con todos. Gracias, Charly. Un beso gigante. Qué lindo hablar siempre con Charly. Me encantó. Me encantó lo que contaba el Nolo del auto. Algún día tenemos que hablar sobre qué hacemos cuando alguien nos empieza a decir cosas en el auto. Nada, no hay que hacer nada. Y no, va, ay, mira, habla el señor Paz. ¿En serio? No, nunca insulto en el auto, no, no, no. Yo he escuchado varias anécdotas en donde vos, se te sale la chaveta también. Se te sale la chaveta. No, te habrán mentido. No, no, no. Los que no mienten son los que integran nuestra comunidad. Que siempre nos mandan un montón de mensajes y súper lindos para pasar esta tarde juntos. Sí, mira, hay un mensaje de Leandro Drudi que me encantó porque además... ¿Qué dice Leandro? Es muy específico. A ver. Destructor de amistades como el uno, no hay. Y tener la complicidad con el que recién era tu traidor no tiene precio. Pero que te divertiste, divertiste. Es muy bueno. El uno despierta eso, Paz. Soy de las personas que ha tenido amigos y enemigos en los juegos. Yo no sé cómo son ustedes cuando se ponen a jugar, pero en mi caso somos una familia muy competitiva. Entonces a nadie le gusta perder y siempre a uno le toca. ¿Y cómo se maneja? ¿Cómo se maneja el enojo de perder? Necesito que me ayuden. Para mí es un buen método para aprender a construir la paciencia. Porque viste que cuando sos chico perdés y capaz que haces... ¡Ah, chau! Típico con tu hermano. Eso no está permitido. Entonces después... No, 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 no. Venga para acá, termine el juego y si hay que perder... Pero eso está bueno. Antes de jugar es así, Manuel. Se ponen las reglas. Nadie tira nada. Claro. Nadie rompe. El que pierde se levanta. Pero vos sabés qué pasa eso. Pasa hasta con amigos grandes. Hasta en un partido de fútbol donde te juntaste un sábado a la tarde, 5 y 5, pero solamente porque había una pelota y éramos 10. Y hay uno que se termina enojando y no va a tomar la coca y eso porque justo perdió. Pero pasa, pasa. Hay que de chiquito en la vida se pierde y se gana y siempre se aprende. Muy bien, muy bien. Mira, qué lindo. Esto es con contexto, lugar y situación. A ver. Yamila Luz Contreras dice... Hola, el fin de semana pasado nos juntamos todos los primos en la casa de nuestros abuelos en San Pedro Norte. Qué hermoso San Pedro Norte. Y jugamos al intermedio, al Dígalo con Mímicas y al bingo. Feliz cumple para María Luisa Espinosa. Mi mamá. Así va con saludito. La última vez que jugó al bingo, ahora hace poquito en vacaciones, con mi familia ganamos. ¿Hicimos bingo? Sí, hicimos bingo. Pero en algún lugar os queréis... En un complejo de Santa Rosa de Calabichita. ¿Y se ganaron algo? Y ganamos lo que se juntó. Ah, qué bueno, claro. Porque es así, vos compraste el cartón y nada, por un precio irrisorio y todo lo que se junta es el premio. Bueno, pero es que te tomas un helado, aunque sea con eso, buenísimo. No importa, ganaste. Ganaste. No importa cuánto, ganaste. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Nolo, necesito que me ayudes. Vos ahí tenés un montón de entradas, porque como siempre, en Seguimos nos encanta regalarte cosas, somos así. Se viene Cosquín Cuarteto. Qué bueno que va a estar eso. Uy, vamos a tener que ir. Buenísimo. Cobertura especial, pero seguimos. Y hay entradas, hay 20 pares de entradas para los dos días. Podés participar para ir a alguno de los dos días. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que entrar al Instagram de Cuarteteando. Sí. Ahí está todo lo que vos tenés que hacer para llevarte un par de entradas. ¿No está buenísimo? Buenísimo. A Cuarteteando en el Instagram. Cuarteteando el 12. A ver. Y ahí, a ver. Cuarteteando. Fíjate. Cuarteteando. Me imagino que los hay. Sí. Claro, por supuesto. Por supuesto. Te cuento rapidito, rapidito, rapidito. Mirá. Tenés el lunes 31 de enero. Sí. Lo tenés. A Dale que va. Qué locura y la conga. Tranqui. ¿Viste? A todo lo que da. Y el martes primero lo tenés. A Ulises Bueno, a Cristian Amato y a Jan Carlos. Mirá. Qué bueno. Puedo mostrar acá cuando entras a Cuarteteando en el Instagram. Sí. A ver si se puede. Yo les voy a mostrar. Miren. Para que acá te ve. Mirá. Vos ahí entras, buscas como Cuarteteando el 12 y automáticamente tenés que ir a... Mirá. Ahí vas a esta, a la segunda publicación que está en este momento. Entrás al sorteo y ahí abajo dejas todos tus datos y ya estás participando. Qué lindo. Ponele like, por favor. Ponele me gusta. Sí. Me gusta. Ahí está. Espectacular. Genial. Bueno, pero Ale, me quedé con ganas de un poquito de música. ¿Sí? Sí. ¿Y tenemos música? Me parece, no sé. ¿A dónde vamos ahora que no escuché? A ver. Ah, nos vamos. Pero con música. Y con ustedes. Y con Jorge Rojas. Prueba de sonido en la previa de Cosquín de esta noche. Chau. Mañana la seguimos. Estamos en la prueba de sonido de Jorge Rojas que está por empezar, así que lo dejamos con un poquito de música y un poquito de la imagen de él, por supuesto, de Jorge Rojas. Chau. 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 Gracias por ver el video.